Con una instalación conformada en su mayoría por máquinas, el artista israelí Ariel Schlesinger presenta la exposición Las estructuras son inconscientes en la Sala de Arte Público Siqueiros. Esta es una instalación que juega un poco con la idea de la naturaleza y de sus significaciones y como otras de las piezas de la muestra, tiende a buscar absurdos. Este artista está buscando ciertos accidentes, ciertos accidentes que parecieran que se generan a través de un sistema muy complejo en términos mecánicos y de aparatos y demás, pero no lo es. Son tanques de gas, tanques de gas que en estos casos son objetos, objetos artísticos, meramente objetos pero en cambio todo ese mecanismo da la idea un poco de caos. La instalación emplea elementos ready-made que cargan consigo valores intrínsecos de corte económico, social, histórico y utilitario para luego ensamblarlos o alterarlos. Un experimento que sale el gas no es gas, la electricidad no está generada a partir de los procesos tradicionales de la electricidad. En el caso de estas experimentaciones tiene mucho que ver con esas experimentaciones matéricas que realizó Siqueiros en su momento. Ariel es un representante de esta nueva oleada de artistas que ha llegado a México pero siempre es una actitud desenfadada porque es un artista que entiende que la originalidad en el arte está muerta y que el artista tiene la obligación de realizar un discurso sabiendo que las cosas están hechas. Con información de Abraham Soster e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.